La verdad es que empezamos el partido muy motivados y por desgracia sufrimos un gol, pero no bajamos los brazos. Sobre todo yo, que sabía que en cualquier momento podría tener la oportunidad de alegrar a mis compañeros y a la afición, y tal cual fue. En Marsa, con una buena robada de balón, pues pudo encontrarme en el borde del área, un buen pase. Yo con tranquilidad, hice un regate al central y disparé. Y en el momento que vi que el balón iba entrando hacia la portería, pues no pensé nada más en que corré y tirarme al suelo. Y celebraba junto a mis compañeros y a la afición. Os confieso que no sabía cómo celebrar este gol, porque el sentimiento, la emoción de marcar el gol, me tomó por entero. Os digo que un sueño de niño se realizó en esta inolvidable noche. ¡Gracias!